¿Estás listo para la fase 1? Para todo el mundo que quiera venir al desierto del Sahara Puede contactar con Mohamed en Sahara Planet Planet Sahara, pero la primera vez es un poco raro Porque es Planet con la E al final Y después, como 10 metros después, es Planet sin la E Pero no pasa nada Y adentro es Planet sin la E también Pero sobre Booking es Planet Sahara de Mohamed Pero con la E al final Pero debemos estar inteligente porque sobre TripAdvisor es Sahara Planet Entonces si quieres ir, buscas qué quieres con Sahara y Planet Exacto ¿Qué tiene de bueno reservar con Sahara Planet? De Mohamed Mohamed Bienvenido Diversión asegurada Bienvenido Siempre bienvenido Con la E sin la E sin la E no importa Y además Buen precio, buen precio No hay problema No hay problema No hay problema Pero además te toca los tambores en versión remix Castellano y árabe Vamos a la playa Inshallah Increíble Es increíble O sea, nos hizo un concierto increíble Yo estaba flipando Estaba flipando Muy bonito Buena mierda Buena mierda Buena mierda Buena mierda Estamos en Chef Sahuen Número 3 No Sí, sí, sí Estaba amañado O sea, estaba amañado Pero seguro El día El mejor El mejor Y encima Estoy putamente inválido Por saltar en el Sahara Retrasado No sé por qué Me hice daño Me hice daño Y voy con el brazo jodido Y me tengo que grabar con la izquierda Así que si se mueve Es por eso D-drama battalion I told myself I don't need no help I can do this All on my own Just give me